Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Os acordáis que hace unos días jugué a un juego en el cual tenía que dibujar cositas para salvar a las personas que había en el juego? Pues hoy no voy a jugar al mismo juego, pero es uno muy parecido porque lo que tenemos que hacer es salvar esta relación. Tenemos aquí a una parejita y habrá diferentes situaciones en las cuales yo tendré que dibujar para salvarlos. Por ejemplo, aquí, bueno, este para empezar es el tutorial. Creo que aquí lo que tengo que hacer es dibujar el ramo de flores porque es lo que falta. Vale, correcto, perfectísimo. Así la chica se enamora del chico y todo va estupendo. Entonces, ¿aquí qué pasa? Ah, que están haciéndose una foto y están un poco tristes porque no tienen ningún móvil. Pues aquí yo dibujo un móvil y genialísimo. ¿Qué más? Vale, aquí ya no te dan pistas. Aquí ya tienes que adivinarlo tú mismo. Por cierto, no olvides suscribirte para llegar próximamente a los 200.000 suscriptores. Y bueno, aquí no entiendo qué está pasando exactamente. ¿Vosotros lo entendéis? Intentad jugar en casa también y a ver qué dibujaríais vosotros. A ver... ¿Qué es esto? Es que no sé. Aquí, ¿por qué no se pueden sentar? ¡Ah! Lo acabo de ver. ¡Le falta una pata! Falta una pata en este banco o en este... ¿Hola? Ahora sí se pueden sentar porque si no se caerían terriblemente. Continuamos. La chica está llorando y el chico lo está mirando en plan... ¿Qué pasa? Eh... ¡Ah! Vale, le falta el bolso. Mirad, le falta el bolsito. Está mirando su mano y no tiene ningún bolso. Tenía simplemente un asa. Entonces, claro, así como va a ser feliz. Eh... ¡Ay! ¿Por qué están tan asustados? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay una botella, un... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé. Eh... ¿Una copa? ¿Falta una copa? Quizá... ¡Uy! Eso es una copa. He dibujado... Vale, yo quería dibujar una copa y he dibujado... O sea, la respuesta real era una velita porque no veía nada. Eh... Me lo ha contado como... Bueno, vale, creo que el anterior juego era más específico. Tenías que dibujarlo exactamente igual a lo que te pedía, pero... Bueno, aquí somos un poco más libres y también creo que es un poco más complicado porque... Eh... ¿Qué pasa aquí, por ejemplo? ¿Qué miran? Hay un jarrón de agua... ¡Ah, no! No es de agua. ¡Ah! Será de una flor. O sea, le hace falta una flor. ¿No? ¿No? ¿Qué falta? Un vaso. Agua. ¿Por qué me lo cuenta todo el rato como malísimo? No entiendo. ¿Qué tengo que hacer aquí? Eh... No sé. Ah, tengo aquí... Puedo gastarme 100 monedas para ver la pista. Para eso sirven las monedas. No, pero yo quiero adivinarlo sola. A ver... Yo creo que sí que es como... Hace falta... O quizá... ¡Ah! He vuelto a dibujar un vaso. Quería dibujar una copa o un vaso para... Porque pensaba que era un jarrón de agua y resulta que... Bueno, sí, faltaban flores realmente. Lo único que... Muchas flores. Me lo ha contado como bueno igualmente. En fin... Eh... Siguiente. A ver, aquí están en el cine. Y están viendo la peli. Y como siempre, no sé por qué, la chica siempre es la que está enfadada o llorando. Y el chico está como... Que no sabe qué hacer. Entonces, ¿qué pasa? ¡Ah! Le falta la pajita. Por eso está triste. Y ya pueden beber su refresco tranquilamente. Vale. Y ahora, ¿adivináis lo que le falta a la chica también? Lo estáis viendo, ¿verdad? Sí. ¡Las gafitas! Tenemos que dibujar... ¿Hola? ¡Ahora sí! De repente les ha desaparecido la mesa. Me parece esto increíble. Pues hacemos así... Y ya está. ¡Qué estupendo! Increíble. A ver, ¿ahora qué pasa? Esta pareja está mirando al sol y tienen calor. Eh... Pues podríamos poner una sombrilla. No. Una gorra. Una gorra. Una gorrita. ¿Así? No. Eh... Una nube. Una nube. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué lista! Por favor. ¿Lo habéis adivinado también en casa? A ver, ahora está el chico en la moto y la chica también... Otra vez. Está enfadada. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Falta la rueda! ¡Sí! A ver, están aquí en la... No. En... En un césped. Tomando un picnic. Y la chica está enfadada. ¿Por qué? ¿Qué falta? Creo que la sombrilla está torcida. ¿Será eso? A ver, ¿y si lo hago así? O quizá falta algo en la cesta. Comida. Correcto. He hecho así en la cesta y en plan falta algo. Y ya me lo ha adivinado. Ya comida. Perfecto. Y aquí de repente les desaparece la sombrilla. La dibujamos y ya está. Estamos salvando muchas situaciones de esta pareja. Estamos haciendo que su relación siga... ¡Ay! Se me ha caído el lápiz. Que su relación siga adelante. No sé qué harían sin mí ahora mismo. Sin nosotros. También está enfadada. ¿Qué le pasa? ¿Y el chico? Ah, porque le ha comprado un helado. Pero se le habrá caído la bola. ¿Verdad? Sí, ahora sí. Ahora está contenta. Dios mío. Tres sabores diferentes. Madre mía. Vale. Seguimos. A ver. Un refresco. Ella está un poco... No sé si enfadada, triste, sudando. Con frío. No lo tengo muy claro. Le pasan varias cosas a la vez. ¿Y el refresco? ¿Qué le pasa? ¿No le gusta? No sé. ¿Qué le falta? ¿El tapón? No. ¿Qué le falta? ¿Un vaso? O sea, no entiendo. ¿Qué le falta? Yo la veo con frío. Quizá le falta una chaqueta. No. Le falta... ¿Qué le falta? Un vaso. Un vaso. Un vaso. Aquí. En la mano. No. No sé. ¡Ah! A ver. ¿Pedimos la pista? Yo creo que es algo de aquí. El tapón. Falta... ¡Ah! ¡Era la cañita! Lo he hecho así como... A ver. Si así cuenta. Perfecto. Increíble. Una mariposa. Y le falta una ala. Y entonces están muy tristes porque le falta el ala. Ahí está. Ahora sí. Vale. Están haciendo una barbacoa. ¿Y a quién se le ocurre hacer una barbacoa y dejarse la carne en casa? ¡Ay! De verdad. ¡Ah, no! Faltaba el fuego. Encenderla. Vale. Increíble. Seguimos. Eh... A ella le falta, como veis, la carne. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hola? ¿No veis qué? Eh... No entiendo. Le falta la carne, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¡Ah! Acabo de... Averiguar. Que no hay que dibujarlo. Lo que hay que hacer es señalar el fallo. ¡Hala! En plan, a ver si hago así. Estoy ahora mismo en shock. Perdonadme. Llevo la mitad de este vídeo, por lo menos. Y yo pensando que lo tengo que dibujar. Lo que tengo que hacer es señalarlo. ¡Hala! Vale. Por ejemplo, aquí ¿qué falta? Le falta la mochila. Pues hacemos así. Y ya está. Ahora lo entiendo. Entonces, este juego es mucho más fácil, ¿no? ¿A ella qué le falta? ¿Por qué está triste otra vez? Le falta... Ah, el billete. Le falta la mitad del billete. Bueno, pero tiene más gracia si lo dibujamos, ¿no? Yo creo que lo... Sí. Lo dibujamos. ¿O qué? A ver, por ejemplo... Sí, vamos a dibujarlo. Una ala así estupenda. Bueno, es que si lo dibujo ahora me lo cuenta como mal. Vale, no. Perfecto. Vamos a seguir ahora la historia. Llegan al hotel y le falta... ¡Guau! Claro, no pueden entrar en el hotel porque al cartel le falta la letra O. Increíble. Ahora están tomando el sol en este super viaje y a ella le falta un sombrero. ¿Hola? Vale, tengo que señalarlo. Si no, cuanto más intento dibujarlo bien, peor me lo cuenta. Lo que tengo que hacer es hacer circulitos. Pero bueno, aquí la sombrilla... Bueno, el reloj. Ay, el reloj. El paraguas. Perfecto. Era lo que les faltaba porque han salido a pasear y se ha puesto a llover. Están en... Oh, están en Nueva York. La estatua de la libertad. ¿Y qué pasa? Están haciéndose una foto. Ah, falta el objetivo de la cámara. Ahora sí. Se puede hacer la foto bien. Claro, si no, es un poco imposible. Otra vez está lloviendo. Claro, parece ser que en Nueva York está lloviendo un montón. ¿Qué falta aquí? Pues no sé. Es que... ¿Dónde están? Ah, es una parada de autobús. Pues falta algo aquí. Es mucho más fácil así. Simplemente dices, aquí hay un fallo. Ala, ya está. Cuéntamelo por... Pues por aquí. Por aquí hay un fallo. Ay, qué estupendo. No, va. Me lo voy a tomar en serio. ¿Qué le falta? Ah, le falta la estatua. Ahora sí. Le faltaba esa parte de la estatua, de la figura. Perfecto. Están... Barriendo. ¿Qué llevan? ¿Esto qué es? ¿Es un recogedor? Vale, faltaba su parte de escoba. Por eso estaba mal. Vale, tengo muchas monedas. ¿Se puede usar para algo? Aparte de pedir pistas. Hola, hay un montón de niveles en este juego. Pero bueno. Que no se acaba nunca. Vale, de momento vamos por el nivel 32. Vamos a continuar. ¿Qué falta? Están aquí en un... No sé. No sé dónde están. Pero como veis, falta el taburete. Eh. Falta... ¿Dónde está? ¿Hola? ¿El taburete? Ahora sí. Vale. Para poner el cuadro bien. Ah. Eso no lo sabía. Mira tú qué bien. Otra vez están limpiando. Parece ser que les ha dado por limpiar últimamente. Y les falta la aspiradora. Perfecto. ¿Y ahora qué? Uy, uy. Han roto el jarrón. Yo creo que siguen en el hotel y se han cargado algo del hotel. Así que vamos a solucionarlo. ¿Cómo? Así de fácil. Estupendísimo. ¿Otra vez están aspirando? A ver. ¿Encontráis el fallo? Vamos a ver. El reloj está bien. La aspiradora está bien. Está aspirando. Falta suciedad, ¿no? No hay suciedad donde limpiar. ¿No? No. Vale. ¿Qué pasa? No entiendo nada. ¡Ah! ¡El cable! ¡Sí! Faltaba el cable de la aspiradora. Estaba desenchufado. ¡Ah, no! ¡Una araña! Vale, pues el chico va a salvar a la chica con este spray. Pero le falta la mitad del spray. Ahora sí. Dios mío. ¡Qué horror esta araña! ¡Horrible! Bueno, continuamos. Uy, dicen. ¿Qué hora es? Vaya, falta una aguja. No sabemos la hora. Pues mira, son las dos y media. ¿Qué te parece? ¡Ay! ¡Uy! Ahora... ¡Ah, no! Son las dos menos cinco. Perfecto. Seguimos. Eh... Están en la habitación, supongo, del hotel. Bueno, yo no sé ni dónde están. Da igual. Están en algún sitio donde hay un ventilador. Pero le faltan dos... No, una hélice. ¿Verdad? A ver. ¿Dónde está? ¿Cómo que no? Ahora... A veces sí que hay que dibujarlo, ¿eh? ¿Qué pasa? Están mirando por la ventana. Eh... Por cierto, llevan los mismos zapatos. Me parece muy... Copelgoals esto de aquí. Vale. Bueno, siguen mirando la ventana. ¿Y qué pasa? ¿La abrimos? Ah, que faltaba un trozo de cortina. Una parte de la cortina. Vale. Eh... No me había dado cuenta. Ha sido muy... Ah... Boleo. Pero bueno. Eh... Otra vez está en una mesa y falta una parte de las patas. Porque si no, la mesa se cae. Bueno. ¿Mesa? ¿Taburete? No sé qué es exactamente eso. Pregunta la chica. ¿Dónde está el sol? Hemos ido a la playa y no hace nada de sol. Pues quitamos esta nube. No. Pues dibujo el sol. No, pues dibujo la nube. Ahí ya está. Eh... Ha aparecido el sol detrás de la nube y ya están felices. Ahora están tomando el sol y ella está en bikini y quizás se va a quemar. Le falta crema. O sea... Crema. O... O vestirse. Básicamente. Vale, no. Ahora quizás... No sé. Ah. Que él también esté en bikini. O sea, en bañador. No. La nube. Ahora sí que quieren nubes. No, tampoco. Eh... Una falda. Un... Eh... No sé. ¿Qué hace falta? A ver. Creo que voy a usar la pista por primera vez. No sé qué le hace falta. Eh... Ah, crema. Crema. No. No sé. Ah. Pero si es lo que yo estaba haciendo. Sí, un pantalón. ¿Y por qué le hace falta un pantalón? Bueno, una falda. ¿Por qué? Si están en la playa tomando el sol. No lo he entendido. Pero bueno. Seguimos. Ahora se han metido en el agua y... Eh... ¿Qué les...? Uy, uy. Están sufriendo un poco. Creo que está bastante fría. Vamos a dibujar un sol. Un sol. No, tampoco. Se está complicando la cosa, eh. Eh... ¿Qué hace? Un flotador. Sí. Él sí que sabe nadar, ¿no? Pero ella no. Vale. Entonces a ella le hace falta el flotador. Aunque ella... Él podría haberla cogido en brazos. Mucho más romántico, ¿no? Más... Pero bueno. Seguimos. Eh... Ah. Ja, ja. Ahora han salido del agua y quieren hacer volar una cometa. Qué monos. Qué estupendo. Se lo pasan tan bien. ¿Por qué siempre le pasan las cosas a ella? ¿Por qué? ¿Siempre? Eh... No entiendo. Eh... Ah, sí. Falta aquí esto, obviamente. Falta el respaldo de la silla. Hombre. Oh, ya se ha hecho de noche. Ya están... Eh... Bueno, mirando... ¿Qué es eso? Creo que falta la estrella, ¿verdad? Están mirando una estrella, pero no había estrella. Así que perfecto. Ella está pensando que necesita... ¿Qué es eso? ¿Una toalla? Bueno, pues toma toalla. O bueno, aquí. O... Ah, no. A ti. A él. Quizá le falta la toalla a él. ¿Así? No. ¿Así? ¡Sí! Le faltaba la toalla a ella. Eh... No sé muy bien por qué. Bueno, sí. Porque tendría frío. ¡Oh! Se ha encontrado una chica. ¿Y qué pasa? Uy, ¿por qué está enfadada? ¿Ella? ¿Por qué? Eh... Eh... Lo que sí que está claro es que al cangrejo le falta una... Eso. Ah, que no le cae bien la chica y quería asustarla con el cangrejo. No me lo puedo creer. Increíble. ¡Hala! Ahora el chico se fija en la chica. Ahora entiendo... Bueno, sí, entiendo por qué quería asustarla con el cangrejo. Lo que ahora no sé qué pasa. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Poner una pared? No sé, no entiendo. Podríamos ser amigos todos, ¿no? Eh... No. No sé qué hace falta aquí. Otra pista. Eh... ¿Lo mismo que antes? Ah. Vale. Bueno, esta chica se puede ir ya, ¿no? O sea... Ya está. Está haciendo que... Se me esté haciendo complicada la relación y salvarlos. A ver... Eh... La nube esta de aquí está... Que le falta la mitad. ¡Ah! Se ha mojado. No... ¿Por qué el agua ha hecho que el pelo se le quede corto? Se lo ha cortado, literalmente. No entiendo. Ahora estamos... Uy, esta es la otra chica. ¿Es la otra chica? ¿Qué hace con la otra chica? Uy, uy, uy. Lo que sí que está claro es que hace falta una rueda. ¿Ha cambiado de novia? Estoy flipando. ¿Qué ha pasado? No estoy entendiendo nada. A ver, un momento. Me voy a ir a los niveles. El 48. ¡Ah! Sí, es la otra. Falta una copa. Correcto. Ahora está teniendo citas con otra chica. Ahora faltaba aquí la comida. Aquí falta el dinero. Aquí falta esto del columpio para que se columpien juntos. ¡Hala! Pero esto no me está gustando. Aquí falta la guitarra. Aquí falta... Parece ser que le dan miedo los perros. Así que... Pues no sé. Quizá le hace falta un huesito para que se quede tranquilito sin molestar. Falta... Aquí sobra la chica. Esta no me gusta. Me gustaba la otra. ¿Qué ha pasado con ella? No entiendo nada. Bueno, voy a usar la pista porque no sé... ¡Ah! Le hace falta la cola. No me lo puedo creer. Estaban tristes porque le faltaba una cola al perrito. Van al mismo hotel de antes y ahora lo que falta era la puerta. ¡Ay, no! Y se encuentra la chica. Bueno, la exnovia o la novia. No sé qué son ahora mismo. ¿Pero esto qué es? No he conseguido salvar la relación. Al revés. He hecho que se... Que se separen y se vaya con otra. Bueno, lo que está claro es que le faltan unas gafas a la pobre chica para verlos mejor. Ahora está llorando. Faltan unos kleenex. Correcto. Aquí. Para llorar. Y... ¡Ah! Le está pidiendo... ¿Qué? ¡Ah! Le está pidiendo perdón con un regalo. Vamos a ver por dónde sigue la historia. Aquí que falta... ¡Ah! El casco. El casco. Parece ser que se han reconciliado, pero para ir juntos en moto, pues claro, le hace falta el casco. Aquí falta un color en el semáforo. Eso está. Clarinete. ¿Hola? ¿El verde? ¿Hola? ¿El verde? ¿El verde? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, pues pista. ¡Pero si lo estoy haciendo! Vale. Esta historia ya está... Es que yo no entiendo nada. O sea, no he comprendido muy bien. Pero bueno. Ha sido una fase de la relación. Un pequeño bache. En fin. Seguimos. Está lloviendo. Le hace falta un chubasquero a ella también. Correcto. Y todos felices. ¿Qué hace el chico? Se está sacando un moquito, me parece. Ella está triste. Y están cocinando. Llevan un delantal. Pero a la chica le falta parte del delantal. Ahora sí. Ahora pueden cocinar juntitos. ¡Ay! ¿Qué pasa? Falta como la cuchara, ¿no? A ver. Sí, está como a medias. Bueno. Aquí. ¿Hola? Ah, no. Faltaba una olla. O sea, una tapa de la olla. Vale. Increíble. Ahora están viendo la tele, pero no tienen tele. Así que... Una tele. ¡Y perfecto! A ver por qué nivel vamos. Bueno, aún quedan muchísimos. Lo que más me gusta es que detrás de todo esto, aparte de ayudarlos, vamos viendo su historia. Y es como muy interesante. Me gusta. Esta chica ahora va al váter y... ¿Qué le pasa? Por cierto, tiene un ojo raro, ¿no? Pero bueno, no creo que sea eso. Ah, hay algo en el váter. Eh... Una... No sé. Pista. Ah, la tapa. Vale. No lo he entendido muy bien. Pero bueno. Se está maquillando y claramente aquí falta un espejo. Sí. Hombre, si no, ¿cómo se va a ver? ¿Por qué tiene un ojo pintado y otro no? Está un poco rara, ¿no? Pero bueno, continuamos. Ay, están enfadados. Ah, no. Es que le falta un zapato. Vale. Parecía la cenicienta. Felicienta. Seguimos. Eh... Uy, uy, uy. Le va a comprar un anillo. Creo que se avecina boda. Bueno, de momento no, porque este anillo es... Eh... ¿Falta la caja? No. Sí. ¿Qué? Ah, faltaba el diamante. Vale. O sea, no le gustaba el anillo porque era muy soso y quería un diamante enorme. Bueno, seguimos. Ay, alguien... O sea, bueno, se le ha roto medio vestido. Pues vamos a comprarte este. O este. O así. Ahí, perfecto. Le va a regalar el coche. ¿Cómo? Bueno, eh... Voy a dejar la historia por aquí. Ahora parece ser que están en el punto en el cual se han reconciliado. Están bien. Siguen haciendo sus cosas. Y creo que estar a punto... Creo que en algún momento le va a pedir que se case. Me parece que sí. Sería muy guay que le pidiese matrimonio. Se casaran. Tuvieran hijos. Y todo eso lo vamos viendo. Y vamos solucionando las cosas que le van pasando. Eh... Dibujando... Bueno, marcándolo para arreglarlo. Así que me ha gustado mucho esta nueva forma de dibujar. De dibujar. Bueno, de arreglar las vidas en este tipo de juego. Dejadme en los comentarios si os ha gustado más este o el anterior. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!